¿Me puedes decir la verdad ahora, por favor? ¿Por qué faltó el servicio que tenía conmigo? Magali. Estaba indispuesta. ¿Terminaron realmente? Dijo que es imposible ser novio de una sexo servidora. Hoy no puede. Ok, mañana. Mañana tampoco puede. ¿Planeas embarazarte de un hombre tres días antes de su casamiento? Es uno de los hombres más ricos de Brasil. Su agenda está saturada. Ahora podemos jugar algo. Un juego que es para que jueguen tres. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine por mi servicio.